¿Qué es el equipo que más puntos hizo en el torneo? ¿En Guatemala hay reportes que la gente está muy encantada, muy tranquila y orgullosa de ustedes? Es que bueno, ojalá y puedan seguir apoyando a este grupo de jugadores en este proceso. Es muy importante el apoyo de la afición y esperemos poder darles satisfacciones en este grupo. ¿Continúas en el proceso, Carlos? Mira, ahora lo que viene es la Copa de Oro dentro de prácticamente casi un año. Entonces, quiero seguir jugando en mi club, tratar de seguir haciendo diferencia. Ya dependerá de lo que piense el cuerpo técnico de la selección. Pero bueno, vamos a tratar de estar a buen nivel para competir internacionalmente. ¿Hay más cosas buenas de este grupo ahora, Carlos? Sí, hay muchos jóvenes. Tienen un hambre que se les ve en los ojos. Quieren salir adelante, quieren sobresalir. Y eso es muy lindo cuando ves eso en un grupo de jugadores. No me había tocado qué vivir o estar en un grupo de jugadores donde son todos muy buenas personas y grandes jugadores. Entonces, lo tenemos todo para poder crecer como futbolistas y seguir aprendiendo. Esa gente que se quedó aquí esperándote al final y hoy fue mayoría, incluso más que los aladoreños acá. Marca algo. Bueno, hay mucha gente obviamente en Guatemala que reside en California. Y bueno, la gente también se quedó con una buena imagen de esta selección. Queríamos regalarle el campeonato, pero no fue así. Y bueno, nos han regalado un apoyo incondicional y aplausos después del partido. Es algo que nos deja sin palabras. Así que, gracias por el apoyo. Nuestro corazón está con toda la gente, los inmigrantes guatemaltecos que están en Estados Unidos y esperamos verlos pronto. ¿Inquieto con el arbitraje? ¿Perdón? ¿El arbitraje? ¿También? No, no hablamos de eso. La verdad que ellos ven cosas que nosotros no podemos ver, ¿no? Entonces, el marcador está 2 a 1. Ellos se marcaron 2 goles, no ganan 2 goles. Nosotros no. Así es el fútbol.